Un incremento de precios en cascada es uno de los posibles escenarios que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, de Tuxtla Gutiérrez, previo para el Estado en enero, derivado del nuevo salario mínimo que entró en vigor a partir del primer segundo del nuevo año. Esperamos una notable mejora en la economía del Estado, pero no descartamos que el aumento al salario mínimo podría desencadenar una serie de incrementos en la canasta básica y los servicios que puede interesar. Estas son las colonias beneficiadas con descuentos del cobro de predial en la CDMX por acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con Asami. A partir de este mes en México el ingreso base diario de todo obrero debe ser como mínimo 102,68 pesos, excepto quienes laboren en negocios ubicados a o menos de 25 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, franja en la que un trabajador debe ganar 176,72 pesos por jornada, representa un ajuste de 16% en En comparación con 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, estimó que a finales del tercer trimestre del año pasado, en Chiapas 774.717 obreros perciben el minisalario Representaba 39% de la población ocupada del estado. La entidad era una de las líderes en la materia.